Las empresas que miden sus componentes conforme a objetivos de desarrollo sostenible, como el de producción y consumo responsables, son empresas que están obteniendo beneficios de construir infraestructura sostenible, eficiencia energética o creando empleos verdes. De manera abrumadora, casi las tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de nuestro consumo de energía. Los inversionistas creen que la práctica de los factores ambientales pueden mejorar los resultados a largo plazo en su portafolio y lograr ser más rentables. En Stefanini Group hemos utilizado nuestra experiencia de más de 30 años en soluciones industriales para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible. Utilizamos un enfoque integrado enfocado en la reducción de la huella de carbono, que involucra la reducción de los recursos naturales desperdiciados, la eficiencia energética y operativa, la seguridad ambiental y la transición a energías renovables. ¿Desea conocer cómo impulsar la eficiencia energética de sus operaciones en planta o iniciar su transición hacia energías renovables? Descarga nuestro libro electrónico y conoce nuestros casos de éxito con soluciones de eficiencia energética y de energía renovable, sus resultados y relevancia para nuestros clientes. Consulte a un especialista de Stefanini Group en soluciones industriales y comience a alcanzar hoy mismo sus objetivos de desarrollo sostenible. Juntos, co-creamos soluciones para un futuro mejor.